Resultado de la movilización de la comunidad sorda de Colombia, el Ministerio de Transporte anuncia que reglamentará los trámites para otorgar licencias de conducción para transporte privado a las personas sordas. Hola, un saludo. Voy a dar contexto sobre la lucha que ha sostenido Fenascol durante los últimos 16 años, incidencia que hemos hecho frente al Ministerio de Transporte, el cual hace parte del Gobierno Nacional. Inicia en el año 2005, cuando surge la resolución 1555. El anexo técnico de dicha resolución indica que las personas con sordera profunda no pueden conducir. Es por esto que Fenascol continúa procesos de incidencia. De modo que en el año 2008, el Ministerio de Transporte da respuestas sobre cómo fue el proceso de construcción de dicha resolución. Mencionando que el Ministerio efectúa un proceso de consultoría con diferentes entidades, las cuales son Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto Nacional para Sordos INSOR, Instituto Nacional para Ciegos INSI, Médicos Fonoaudiólogos, Asociación Nacional de Psicólogos, Universidad Santo Tomás, Universidad Católica. A partir de esta consultoría se hace la construcción de la resolución, dejando ver que la comunidad Sorda no tuvo participación en este proceso. Veamos. A pesar de los constantes cambios de gobierno, Fenascol continuó haciendo incidencia. En el año 2013, se sostuvieron varias reuniones. Y por primera vez, Fenascol es quien realiza una propuesta de resolución con el fin de modificar la resolución vigente. Veámoslo. En ese mismo año, con la propuesta presentada, Fenascol es convocada por parte de la comunidad del Ministerio, para iniciar mesas de trabajo con el fin de seguir construyendo la resolución. Es decir, que las mesas de trabajo que se han llevado a cabo con el Ministerio de Transporte vienen de tiempo atrás. El gobierno actual en la última reunión mencionaba 11 mesas técnicas. Entonces, ¿dónde quedan las mesas que se han realizado con otros gobiernos? ¿Se dejan de lado? El Ministerio es una institución, cuenta con trazabilidad en los procesos y no se han obtenido una solución hasta la fecha. Ahora veamos la invitación a FENASCOL para una reunión con el Ministerio de Transporte en el año 2013. Es por esto que FENASCOL tiene consignadas suficientes pruebas de estos últimos 16 años de trabajo. Más de 50 reuniones entre mesas técnicas y mesas de trabajo. El INSOR no ha trabajado durante todos estos años, solo en los últimos años ha hecho su participación. FENASCOL ha sostenido una lucha por más de 16 años realizando procesos de incidencia. Con el gobierno del presidente Iván Duque se han sostenido 11 mesas técnicas. ¿Qué ha pasado en estas últimas reuniones? ¿A qué conclusiones hemos llegado? De esto hablaremos Sandra, Duvernay y yo. Veamos. Carmen Ligia Valderrama, Viceministra de Transporte. Luis Felipe Lota, Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Un cordial saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. En la pasada reunión donde participó el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Viceministra de Transporte, la Directora del INSOR y por parte de FENASCOL, el Director Henry Mejía, acompañado de Daniel Ocampo, Érica Melgarejo, Sandra Rojas, Duvernay Barrios y Joaquín Hernández. Fue una reunión muy productiva. Después de cuatro meses de no recibir respuesta por parte del Ministerio de Transporte y además de llevar 16 años con este tema y de la pasada acción movilizadora para dar solución, el pasado 13 el Ministerio de Transporte nos dio respuesta para una futura reunión que se realizó en días pasados con los miembros antes mencionados. Sandra, ¿cuándo fue esta reunión? Un saludo a la comunidad sorda de Colombia. A la pregunta que me realizaron de cuándo fue la reunión fue el pasado 19 de agosto del año 2021. Esta reunión fue muy positiva. La Viceministra dio el comunicado que del estudio realizado por la Universidad de los Andes demuestra que no hay ninguna relación con la siniestralidad en las vías en relación al manejo de las personas sordas. Es por eso que se aprueba el proceso para ir construyendo la normativa y poder brindar en un futuro la licencia de conducción para la comunidad sorda. Esto es un punto muy positivo que nos alegra, ojalá lo podamos lograr. Sin embargo, tenemos tres inquietudes que se les estamos preguntando a Henry Mejía. Hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Sandra, respecto a tu pregunta, es verdad, la reunión que sostuvimos no fue nada fácil, hubo algunos debates sobre temas tratados, sin embargo, fue una reunión positiva. Como comunidad sorda mantuvimos nuestra postura en cada uno de los puntos y fuimos muy enfáticos. Tienes razón sobre estas tres inquietudes que nos surgen como comunidad. Hicimos las consultas respectivas y pronto tendremos una reunión en la cual abordaremos estos tres puntos. En los compromisos adquiridos en abril sobre los estudios que llevarían a cabo con las universidades, se solicitó la participación de personas sordas en los mismos. A pesar de esto, no se convocó nunca a la comunidad. Algo que nos inquieta. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU indica que se debe hacer partícipe a las personas con discapacidad. La segunda inquietud es que tanto la viceministra de Transporte como el director nacional de la Agencia de Seguridad Vial usan de manera reiterada el término hipoacusia como discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué pasa con las personas con sordera profunda? ¿La norma o reglamentación va dirigida a todo tipo de discapacidad auditiva? Como tercer punto, un término también reiterativo por parte del ministerio era transporte privado. Eso quiere decir que la licencia será solamente para vehículos particulares. ¿Qué ocurre con las personas sordas que trabajan en transporte público? y para ello se requiere contar con licencia C1, C2, C3. Estos tres temas nos inquietan grandemente, es por esto que en la próxima reunión serán expuestos con el fin que sean incluidos en la norma los términos de sordera profunda como transporte público. No será algo fácil y deseamos, como Sandra anteriormente tú lo mencionabas, que antes de finalizar este año se lleve a cabo los procesos para poder obtener la licencia de conducción. Algunas personas sordas pensarán que va a ser una entrega inmediata a la licencia y no, no es así. Es un proceso que lleva tiempo por trámites legales que esperamos se den antes de finalizar el año. ¿Cuándo tendremos la próxima reunión? Duvernay, recuérdanos la fecha. Las palabras de Henry Mejía están en lo correcto para la próxima reunión del 30 de agosto donde participarán miembros del Ministerio de Transporte, de FENASCOL y de la universidad que realizó el estudio para seguir en la construcción de la normativa de la licencia de conducción para las personas sordas. Como dice Henry, es importante que no miren solo a las personas sordas por su limitación auditiva, sino que estén involucradas toda la comunidad sorda, además que la licencia sea para el transporte público y privado, pues es necesario. Estas acciones que trabaja FENASCOL con el Ministerio de Transporte son de gran importancia y esperamos lograrlo a finales de este año para el mes de diciembre. Así es, esperamos lograrlo. Es impresionante todo el trabajo que ha tenido la comunidad sorda durante 16 años, esperando por esta meta, encontrándose con 5 ministros, además con 8 viceministros para poder lograr esta meta en estos 16 años, que ahora lo estamos logrando con todas estas acciones. Y esperamos también que para diciembre la licencia para las personas sordas sea una realidad. Sabemos que lo podemos lograr. Perfecto, así es. Muchas gracias a Duvernay y también a Sandra por entregarnos esta información. ¿Tenemos fe y confianza para que ocurra? No sé, ¿ustedes tienen fe de que se va a llevar a cabo? Claro que sí, ojalá lo logremos para el mes de diciembre. Es lo que como comunidad sorda esperamos, que antes de terminar este año 2021 podamos tener nuestra licencia de conducción. Les pido por favor que sean conscientes del plazo que tenemos hasta el mes de diciembre. Así que vamos a ser menos insistentes durante este tiempo. Tanto Duvernay como Sandra son parte del Comité Organizador para la Licencia de Conducción. Vamos a llenarnos de paciencia. Le pedimos esto a toda la comunidad sorda del país y les estaremos informando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.